No sé la gloria, él me sacó de los vicios Pues yo gustaba de todo un drogas, mujeres y niños Pero en su misericordia, este es su obligación Igual que tú yo pensaba, vivir la vida lo grande Yo no me había dado cuenta que Cristo dijo a salvarle Y que por mí dio su vida, y que por mí dio su sangre Te invito a que reconozcas y pienses que estás haciendo Por qué salida te llevas, solo te estás destruyendo Los hijos y tu familia no quieren verte los friegos Ya, 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 ya No sé la gloria, porque solamente estuvo por ella Y se soporta en el mundo de mercíos Y los árboles sobre la roca, para vivir en la cruz de Dios A Cristo sea la gloria, no me canso de gritarlo Y yo predico el mensaje para el que quiera aceptarlo Si quieres salvar tu vida, no hay tiempo para pensar Igual que tú yo pensaba, vivir la vida lo grande Yo no me había dado cuenta que Cristo vino a salvarle Y que por mí dio su vida, y que por mí dio su sangre ¡Ee, ee, 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 ee! Yo te invito a que reconozcas y pienses que estás haciendo Por mi esa vida que llevas, solo te estás destruyendo Tus hijos y tu familia no quieren verte los friegos Gracias.